Hola, en este video aprenderemos sobre la importancia de la lectura. Es importante aprender a leer y escribir porque a través de estas habilidades los seres humanos conocemos el mundo, nos conocemos a nosotros mismos y expresamos de una forma clara nuestras ideas. La evidencia científica es muy clara, las habilidades fundamentales que dan la capacidad de aprender se desarrollan temprano en la vida. Este es el caso de la lectura. Lograrla de manera exitosa y oportuna aumenta la probabilidad de tener altos desempeños y mayor bienestar. En países latinoamericanos hay brechas de 78 puntos en lenguaje en comparación con el promedio de los países de la OSD. Esto equivale aproximadamente a un retraso de dos años de escolaridad. El proceso de lectura no es un proceso natural, se requiere técnica para lograrlo. Es decir, hay que enseñarle a los niños y niñas a leer. Es contrario a la habilidad del habla, que se da de manera natural. Entonces, entre mejor técnica tengamos, es mejor la lectura de los estudiantes. Este proceso técnico lo mejoramos en la escuela, pero también desde la casa podemos apoyarlo de manera importante. Es por esto que hoy queremos ofrecerles estrategias para que desde la escuela y los hogares mejoremos el proceso de lectura, el cual está completamente ligado al de la escritura. Juntos podemos apoyar a nuestros niños y niñas a abrir las puertas al conocimiento de una forma divertida y bien direccionada. Pero, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es contarles que nuestro idioma español y su sistema escrito es fonético. Su base son los fonemas, es decir, los sonidos más pequeños del lenguaje. Esto hace que el aprendizaje de los sonidos sea clave para el alcance de procesos de lectura exitoso. Los estudios internacionales demuestran que el método fonético es el más efectivo para aprender a leer. Para comprender mejor esto, veamos un ejemplo. La letra S suena S. Cuando leemos la palabra SOL, hacemos el sonido y no decimos el nombre de la letra. Algunos niños, cuando no comprenden esta diferencia, leen la palabra SOL así. S-OL o S-O-L. Por eso, es importante enseñar a partir del sonido de las letras para no crear confusión al momento de leer. Nosotros, como facilitadores del aprendizaje, debemos implementar estrategias que favorezcan el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por todo esto, queremos invitarlos a conocer el maravilloso mundo del programa Aprendamos Todos a Leer. Este programa incluye un conjunto de estrategias que le ayudarán a maestros y padres de familia a desarrollar mejores procesos de lectura y escritura en niños y niñas de 4 a 7 años principalmente. El programa Aprendamos Todos a Leer es el resultado de varios años de investigación de entidades con alta experiencia en asuntos educativos. Por este medio, vamos a subir videos y material con tips que ayudarán a cumplir el propósito de mejorar los niveles de lectura y escritura de nuestros niños y niñas latinoamericanos. Juntos, exploraremos una forma divertida de aprender a leer y a escribir.